El otro día, alguien preguntó, hey, yo, Creón Vargas, where you fucking coming from? Y yo sencillo respondí, you know where I coming from? I'm from, I'm from las calles. Sureños norteños, prendan sureños los del este al oeste, sigamos con los sueños aferrados como el docente. Desde el vientre de mi mamá, what's up, papá? Soy del chamaquito, malcriado, la crema y nada. Represento a todos los barrios del planeta Tierra, el que no se aterra, listo para la guerra, perras, maldiciones. Traigo mi vocabulario con mi escapulario, bendiciones para mi vecindario, que canten los gallos, alzó de mi tambor. Morimos luchando, nos damos marcha atrás, somos corazón, la familia. Las calles nos apadrina, la muerte nos aniquila, pero Dios es el que nos guía. Nos deja la enseñanza en la Biblia, si me joden, los voy a joder. Así de sencillo, yo no soy estrella, pero como brillo, áilenle al gatillo, si me quieren quebrar. Pero más vale que me arrebaten la vida, porque así los tuerzo, se las voy a cobrar. Ojo por ojo, diente por diente, y apárenle a tanta mierda, y apárenle a tanta mierda. Sus amenazas no me espantan, bola de cobardes, bola de cobardes. Busco la paz en la Biblia, para no torcerme, para no torcerme, sus amenazas no me espantan. Bola de cobardes, bola de cobardes, busco la paz en la Biblia, para no torcerme, para no torcerme. Para no torcerme con estas ratas de alcantarilla, que rondan en mis madrigueras, para que nacieran. Que si soy calle, que si tengo la voz, te mando, chale, que si me viento, jales, lo poco o mucho que he logrado. Lo ha sido soñado, te murmuran que me quieren dar cuello. Yo, hierba mala, nunca muere, y el día que me vaya será petición de Dios. Y no es por hablar de religiones, pero hay gente más juega que uno. Yo no soy un santo, solo trato de no volverme con gusanos. Y no estoy harto de la vida, la vida me ha regalado mucho, por eso lucho. Me considero edición extra especial, hay que ser astuto. Dicen que están perros, hay clase, pero los puercos no tienen clase. Tengo dos, tres, haces bajo la manga, un arsenal verbal. En mi equipaje, con ropa de etiqueta, hoy traje, mi tatuaje, discrimine, me tiro en su cúmea. Tarda más en aventar lo que lo que tarda en regresar. Decía la doña, todo cae por su propio peso. Yo os tengo marcando, estoy en la línea, soy el desbarazador de sesos. El desbarazador de sesos. Sus amenazas, no me espantan. Bola de cobardes, bola de cobardes. Busco la paz en la Biblia, para no torcerme, para no torcerme. Para no torcerme, con estas razas de alcantarilla, que rondan en mis madriqueras. Pa' que nacieran, yo, Brom Vargas, 2014, para las ratas de alcantarilla. Sus amenazas, no me espantan. Bola de cobardes. Bola de cobardes. Bola de cobardes. Bola de cobardes. Bola de cobardes.